Gracias Presidente Alberto Fernández, en su persona agradecerle a todos aquellos que han trabajado en la presidencia pro-témpore, agradecerle la organización y la hospitalidad a todo su equipo, a toda la gente que ha trabajado para recibirnos. Uruguay, como lo dijimos la vez pasada en México, viene aquí con una visión positiva de la CELAC. Por varias razones, algunas de las cuales han sido destacadas acá. Entre otras, es una instancia única que tenemos para dialogar con los países del Caribe. Y para garantizar ese equilibrio regional, Uruguay anticipadamente ha apoyado la candidatura de San Vicente y las Granadinas para la próxima presidencia pro-témpore. Nuestro país entiende que la integración de la región al mundo, la inserción en el mundo, es primordial. Y este es un espacio que tiene instancia de diálogo con la Unión Europea, con China, con India y con la Unión Africana. No venimos hoy acá con discursos de lamento, no venimos a lamentarnos. Tampoco venimos, tampoco venimos a buscar responsables. Y tampoco venimos con actitud autocomplaciente. Sí venimos con un discurso de optimismo, con un optimismo que está basado en las cosas que decía, por ejemplo, el presidente de Colombia. Hizo un repaso de las características positivas de nuestra región. Le agregaría las reservas de agua dulce, le agregaría nuestros océanos y le agregaría nuestra creación intelectual. Venimos entonces a un discurso de oportunidades y de planificación. Pero eso requiere de pasar a la acción, entre otras cosas, para fortalecer este instrumento y que sea confiable. Si estos foros quedan en discursos y no se condicen con las acciones multilaterales y acciones nacionales. Porque cada país debe, para aproximarse a los intereses compartidos, tomar acciones. De hecho, muchos de los países que aquí estamos, además participamos de otros bloques. Por ejemplo, el Uruguay del Mercosur. Que tenemos nuestras instancias y no es momento para marcar coincidencias y o diferencias. Pero sí tenemos nuestros deberes. Sí tenemos que, de alguna manera, adaptar nuestra realidad nacional para que se condiga con los discursos que decimos acá en esta comunidad. Y tendemos muchas veces a mirar de la celaca hacia afuera, que está bien. Pero miremosnos de la celaca hacia adentro. Aquí se ha destacado la capacidad de la generación de alimento, entre otras cosas. De la posibilidad de interconexión, de la posibilidad de complementación en todos los ámbitos. Todos venimos aquí inspirados en la propiedad de nuestros pueblos. Seguramente basados en distintas ideas, que quizá tengamos matices o a veces hasta opuestas. Pero todas están basadas en que representamos el sentir nacional y bregamos para que nuestros pueblos sean prósperos. ¿No será momento de sincerar estas relaciones? ¿Y que desde la CELAC se impulse una zona de libre comercio entre nuestros países? Entonces, desde México hasta el sur de América del Sur, no podremos avanzar en ese sentido. Porque a veces generamos organismos, generamos institucionalidad, queremos avanzar cuando en realidad tenemos ahí las posibilidades. De comerciar libremente, muchas de nuestras economías son complementarias y estoy seguro que podríamos avanzar en ese sentido. Insisto, y se decía hace un instante en uno de los discursos, practiquemos con la acción lo que decimos en nuestros discursos. Porque para que este tipo de foros subsista en el tiempo, tiene que generar esperanza. Y la esperanza se genera sobre el camino andado, sobre la palabra puesta en práctica en la acción. Y para que estos foros subsistan, no pueden tener el carácter del club de amigos ideológicos. Es más, en la variedad y en el cambio y en la alternancia, estará la fortaleza de esta organización, de este foro. En algún momento, ninguno de nosotros va a estar acá. Y no sabemos quién nos va a suceder. No sabemos cuál va a ser su ideología. Sí sé, y hablo en nombre de Uruguay, que venga quien venga va a representar los intereses nacionales. Y va a venir aquí a la CELAC a apostar a este foro. Entonces, mal hacemos en ponerle un tinte ideológico a la CELAC. Yo he escuchado discursos que comparto casi totalmente. He escuchado discursos que comparto la mitad y he escuchado discursos que no comparto casi nada. Pero aún así, sin compartirlos, entiendo que nuestras naciones se tienen que vincular. Y por eso, cuidado con la tentación ideológica en los foros internacionales. Porque lo que sucede es que cuando cambie la ideología de un lado o cambie para otro, los foros se desvanecen. Y ahí nace otro foro y otro foro, y así sucesivamente. Y es cuando el derecho internacional empieza a perder confianza en los pueblos. Y por eso pasar a la acción. Pequeños pasos, pero en una dirección. Y no grandes discursos que nos congelen bajo títulos de solidaridad y otros conceptos que son muy lindos, pero que a veces no se ponen en práctica. Se habló hoy aquí varias veces acerca de la condena a las acciones desestabilizadoras sucedidas en Brasil hace pocos días. Creo que todos los países que estamos acá, condenamos esas acciones para contra la democracia del Brasil. Ahora, tampoco ahí podemos tener una visión hemipléjica. Recién repasaba uno de los oradores las declaraciones, la declaración de 100 puntos que vamos a suscribir. Bien, en el arranque de esta declaración, en el punto 3 y 4, se habla del respeto a la democracia, del respeto a los derechos humanos y del cuidado a las instituciones. Bueno, claramente hay países acá, y ya fue dicho, que no respetan ni la democracia, ni las instituciones, ni los derechos humanos. De nuevo, no tengamos una visión hemipléjica de la defensa de la democracia, de los derechos humanos y de las instituciones, según el perfil ideológico. Y entiéndase esto con una visión positiva de la integración. Cuando Uruguay toma este tipo de decisiones de integrarse, lo toma como nación, lo toma como Estado, no lo toma un partido político o una ideología. Hoy nos toca a nosotros estar acá, me toca a mí estar acá. Dentro de dos años estará otro presidente empujando para que esta comunidad tenga logros efectivos para nuestros pueblos. Y esa es la que hoy nos ha inspirado venir a la CELAC, lo que hoy nos ha inspirado venir a Buenos Aires, agradeciendo una vez más la hospitalidad, y saben que cuentan con nuestro país para procesos multilaterales, para procesos de integración, siempre y cuando realmente persigan y consigan la prosperidad de nuestros pueblos. Muchas gracias.